El partido es el primer cuarto, no sé por qué. Otra vez más salimos muy mal. Salimos tensionados, salimos muy mal. Regalamos el primer cuarto de 16 puntos y luego es una goza insalvable. Pero repito, me preocupa porque no sé por qué motivo salimos tan presionados a jugar y tan faltos de ritmo y asustados, no lo sé. Y luego creo que el equipo ha reaccionado, hemos intentado todo, absolutamente todo. Y luego entramos en el columpio de que al final hemos tenido el balón para ganar el partido. Por lo cual, algo lo hemos hecho bien. Hemos tenido el balón para ganar el partido y no hemos tenido la suerte necesaria para... Primero en el triple de Zahora, que le puede meter o no meter, y luego la bandeja de Carlos y la bandeja de... Creo que la segunda parte ha sido otro partido diferente. Y lamento la derrota. Es decir, el equipo creo que, a diferencia del último partido en casa, creo que ha sido diferente. Pero repito, cuando regalas el primer cuarto es complicado luego, aunque luego pongas todo en el campo para voltear el partido, como así ha sido, que podríamos haber volteado el partido. Yo creo que ha sido el peor inicio y el peor final de partido. Porque moralmente es duro el inicio porque estamos en una situación complicada. Jugamos fuera muy bien y en casa nos está creando muchos problemas en arrancar. Necesitamos arrancar bien y no lo estamos haciendo. Yo creo que... Y luego moralmente hoy, el último tiro, espero que nos recuperemos porque estamos tocados. Nos hemos tocado. Repito, es el peor inicio y el peor final que nos podía pasar. ¿Mercías en sus horas que ha ganado, que ha ganado el partido en los dos primeros cuartos? ¿Estás de acuerdo con él? Sí, en el primero, en los demás cuartos hemos ganado. En el primer cuarto, el equipo desdibujado, totalmente parado, totalmente asustado, sin hacer lo que teníamos que hacer, sin tomar decisiones, sin ritmo. 10-26, los demás cuartos han sido nuestros. ¿Te preocupa la condición anímicamente el equipo? Sí. ¿Qué concepto puede desplazar, no? En la situación en la que está anímicamente el equipo, que se ha tocado bastante. Me preocupa anímicamente el equipo porque luego hemos hecho 26 puntos en el tercer cuarto, 21 y 28. Los tres cuartos, jugado bien, hemos ganado los tres cuartos. Ante un equipo que anota, anota 80 puntos de media, tiene buenos jugadores. Me preocupa anímicamente por qué salimos así, por qué tenemos esta presión o por qué tenemos este miedo, estas dudas. Gracias a Jesús, habla también que en el primer punto el público había perdido un poco la paciente o algo y que parece en ello que estamos jugando en casa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veis vosotros? Respeto absoluto. Siempre que se pierde, es culpa del entrenador, pero es muy duro que te insulten en casa, ¿eh? A la cara. Pero yo voy a seguir respetando a todo el mundo. ¿Quiere decirle tan insultante? Sigamos hablando al partido. Una pregunta de partida. Sí, se repite un poco lo que viene sucediendo en los últimos partidos, no se encuentra... ¿Por qué están muriendo los jugadores? Bueno, buscamos respuestas. Buscamos respuestas cada día, cada entrenamiento, aquí hay que seguir trabajando. Estamos en la misma tesitura, siempre estamos en esa línea. No acabamos de dar ese paso de ponernos arriba, quizá eso nos está creando dudas. Necesitamos tener un día bueno, arrancar. Por eso te digo que hoy el final es duro. Pues si posiblemente hoy hubiésemos ganado con la última canasta, pues si hubiese sido buf, quizá nos hubiésemos quitado esa mochila que tenemos. Pero estamos intentando buscar soluciones. Los jugadores no se pueden desanimar, yo no me voy a desanimar. Y creo que lo que ahora tenemos que mantener es la línea que hemos hecho en el tercer y cuarto cuarto. La línea que hemos hecho en el tercer y cuarto cuarto. Y esa línea tiene que ser una línea de partida. Y si queremos todos, pues ayudaremos. Y remaremos todos en el mismo sentido y tiraremos para adelante. Queda toda la segunda vuelta y vamos a ver si somos capaces entre todos de corregir los errores. Que nos sintamos más arropados, que nos sintamos más juntos, con más confianza. Y corregir los errores que hacemos. Pero a veces es difícil para mí encontrar respuestas de por qué salimos así al campo. No lo sé. Que el frío no acompaña, evidentemente. Evidentemente. No acompaña. No acompaña. Y salimos muy fríos, salimos asustados, salimos nerviosos, salimos... Bueno, pues hay que corregirlo. No va a venir nadie a ayudarnos. Pero la línea es luego la reacción del equipo. Pero, bueno, ya repito. Mal inicio y mal final. Pero aquí no nos podemos parar. Cada uno que interprete lo que quiera. Cada uno que se ponga en un bando o en otro. Y nosotros vamos a seguir trabajando. Mañana descansar y el día de Reyes a trabajar para preparar el partido del domingo. Tú siempre has dicho cuando se pierde un partido que tiene ganas de que llegue el siguiente. Y te preocupa ahora que sea tan rápido, que sea el domingo y que sea en casa de nuevo. No, no, no. Esto es lo que hay. Yo quiero que llegue el día 6 para entrenar. El día 6 para entrenar, porque tenemos que entrenar y tenemos que levantar la cara. Y tenemos que sacar ese orgullo. El descanso estaba complicado y yo creo que el equipo ha reaccionado bien. Ha reaccionado bien. No estamos cómodos. No estamos seguros en casa. Estamos con muchas dudas. Es curioso. Hemos ganado los últimos cuatro partidos fuera y perdemos en casa. Bueno, pues hay que revertir la situación. Hay que revertirla. Y somos profesionales y tenemos que sacar esto adelante. Y sacar esto adelante. Que bueno, hay que ganar. Hay que ganar y olvidarnos ya. Olvidarnos de lo que nos ha pasado. Intentar buscar... Mi obligación es buscar alguna respuesta y alguna solución táctica para los inicios del partido y para intentar que los jugadores jueguen con más comodidad. Porque no es normal que juguemos perfectamente 30 minutos y que en 10 estemos asustados. Parece que cuando ya decimos, bueno, ya esto es imposible, es cuando nos soltamos. Como si soltamos lastre. Ahora ya empezamos a jugar. Perdiendo de 16 empezamos a jugar o perdiendo de 18 o perdiendo de 20. Y luego, claro, no tienes la suerte. Juegas en el alambre y te sale cruz, como hoy. Porque podríamos haber ganado el partido, pero te sale cruz. Pues que lo vamos a hacer. El esfuerzo de los jugadores, pues no se ha visto recompensado. Mal inicio, mal final. Seguir adelante. ¿Tiene el equipo miedo escénico a jugar aquí en casa? ¿Qué es lo que le puede pasar? No lo sé. No lo sé. Pero que está claro que no jugamos de inicio, no hemos salido bien y no estamos jugando con comodidad. Pero hay que revertir la situación. Hay que revertirla. ¿Qué le ha dado más molesto eso? Como miedo a ser jugado. Eso es un tema que apreciáis vosotros. Yo desde luego salgo y voy a tope y voy a muerte. Y bueno, yo creo que eso no hay que obviarlo. No podemos salir con esas presiones, ni con esas cargas mentales, ni con esa presión psicológica. Creo que no. No podemos. Girando un poco de carro y lo último que tiene por lo menos aquí es el Charly, ¿no? Se ha quitado ese carácter duplicativo con el que empezó la temporada, ¿no? No es un jugador veterano, él quizás es el que más soporta este tipo de situaciones, porque ya las ha vivido. Entonces, bueno, quizás él juega más liberado, ¿no? Pero bueno, yo creo que los dos partidos que ha jugado bien hemos perdido. Tampoco vale para nada. ¿Has rolado con tal equipo, con tal situación? ¿Cómo estás tú? Yo, pues, imagínate. A nivel perder no me gusta a nadie y más yo lo que quiero es ganar y más ganar en casa y ofrecer buen juego. Ofrecemos juego bueno, 30 minutos y perdemos. A nivel personal estoy dolido hoy, muy dolido. Muy dolido. Estoy muy, muy, muy dolido hoy. No entiendo muchas cosas, pero bueno, me las voy a reservar. No entiendo muchas cosas, pero bueno, me las voy a reservar. No entiendo muchas cosas, pero bueno, me las voy a reservar. No entiendo muchas cosas, por lo tanto, me las voy a reservar. ¡No en general se te lo ha en el fondo!